¿Qué? Se me acabaron las vidas Ay no ¿Puedo comprar más? Pero necesito una tarjeta Oye, mi mamá tiene una Iré por ella Ya te vi Creíste que te me ibas a escapar Manchita, pero lo siento Porque en mi casa no hay manchas Ya te vi a ti también Marbella ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? ¿Qué? No, nada, nada ¿Y tú? Ajá Yo te quiero ver qué traes atrás de la espalda Atrás de mi espalda Tengo mis manos ¿Y qué traes en las manos? En mis manos tengo dedos Y en los dedos tengo uñas Y en la uña tengo mugre Y en la mugre tengo... Marbella, enséñame las manos Mira, ¿ves? No tengo nada Quiero ver la otra también ¿En la otra? Tampoco, mami, ¿ves? Te lo dije Marbella, o me enseñas lo que tienes atrás de la espalda O no hay postre, ¿entendiste? Ay, está bueno ¿Qué? ¿Y esto cómo llegó a mi mano? Qué raro, ¿no? Ay, sí, no tan raro, mijita Quiero que dejes esa cartera ahí ya mismo Ay, está bueno Que sea la última vez que ahorro las cosas sin permiso Y espero que ahí no falte ningún peso, ningún billete Porque lo tengo todo contado, señorita, ¿entendió? Sí, señor Ya me voy al cuarto Ay, no está niña, de verdad Dijo nada de billetes o monedas Pero nunca dijo nada de una tarjeta Bueno, ¿ahora cómo la uso? Tengo que poner los números Listo, a jugar ¿Ya se me acabaron las vidas? Otra vez, a ver ¿Otra vez se acabaron? Ay, qué poquito duran A ver, un número, un número Perfecto ¿Otra vez se acabaron? Ay, no, espérate Dice, yo tengo esto Ok, un número, un número Un número Perfecto Ay, no, otra vez A ver Listo ¿Qué? Dice Lo sentimos Ha excedido el crédito de su tarjeta Por favor, paguen las 24 horas O nos ponemos en contacto con ustedes ¿Qué? No, le van a decir a mi mamá Que agarré la tarjeta Me gasté el dinero No, no le pueden llamar Tengo que hablar con ella A ver, pero Ay, no, es que Pero, sí 40 El, no Pero si le quito lo de la Hola, mami ¿Qué haces? Ay, no, pero es que Ahorita no, Marbella Ahorita no Ok, yo estoy muy ocupada sacando las cuentas No, no, ahorita no me molesto ¿Sacando cuentas? ¿Así de esos de 2 más 2 Y 5 por 8? No, Marbella Esas cuentas no Estoy sacando cuentas de los gastos de la casa Y no me dan las cuentas, Marbella No me dan Parece que alguien se está gastando De mi dinero No sé, como si mi dinero Se esfumara Desapareciera No sé yo Así como que tú digas Que se esfumó No creo Ah, digo Qué mal, mami Sí, sí Ya me vas a decir ¿Qué quieres? Porque si quieres dinero De una vez te digo Que no tengo ni siquiera Para un rollo de papel ¿Entonces tendremos que usar otra vez de ese papel que te borra el asterisco? No lo sé, Marbella No lo sé No lo sé Ya me vas a decir ¿Qué quieres? De querer quiero muchas cosas Pero ahorita, ahorita no quiero nada, mami Gracias Bueno, pues dime ¿A qué vienes a la cocina? ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué? Ah, es que yo quería saber si, si, si no he recibido alguna llamada No, no lo sé, no lo sé Mi celular está cargándose en el cuarto Ah, bueno Oye, y si no tienes el celular contigo ¿Cómo estás sacando los cuentos? ¿De verdad quieres que te lo diga? Porque tendría que explicarte Y tendría que sentarte Y ponerte a hacer sumas Eh, no, 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 gracias Este, no, si estoy bien Es que yo lo digo porque si no te están dando los cuentos Es porque a lo mejor no sabes sacar cuentas No, chiquita, no Ni que fuera tú Yo sí me apliqué a la escuela A mí sí me gustó la escuela No como a otras Ok Ah, oye ¿Y quién se supone que me va a llamar o cómo? ¿Llamar? Eh, no, mami, no No, nadie, nadie ¿Por qué? Uno Porque te conozco Dos Porque eres Marbella Y tres Porque tú mencionaste que si no me había llamado nadie Ah, sí, ¿verdad? Ay, mira Es que Es que una tía me marcó en un video Y no, pero es todo Yo le dije que yo no tenía porque estaba chiquita Y le dije que te marcara a ti ¿Ves? Por eso Ah, no, no, no Ni yo, eh Ni yo Así que si llama Le contestas Y le dices que yo no tengo dinero Hasta que me pague todo lo que me dé Ay, yo le digo No te preocupes Ay, Dios Ay, nanita ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si mi mamá se entera que me acabé su dinero Me desherida para siempre Ay, es el celular de mi mamá Seguro es mi tía, mamá Y yo contesto Bueno Ay, desconocido Bueno Hola, buenas tardes ¿Me comunico con la señora Bianca Ozuna? ¿Con Bianca Ozuna? Ah, sí, sí Ella habla Dígame Señora Bianca, mucho gusto ¿Le hablamos del banco ya que se tiene una deuda con nosotros? No me había dado 24 horas para pagar Eh, digo Es que no han pasado ni dos horas Y ya se comunicaron Ay, sí, mire Lo que pasa es que este es un primer recordatorio para notificarle que si no pagas un deuda dentro de las próximas 24 horas su casa será embargada ¿Cómo? ¿O sea que me van a dar un bebé en hueve meses? No, señora Eso es un embarazo Lo que nosotros hacemos es quitarle todas sus pertenencias Ay, nanito Muy bien Este ha sido su primer aviso También le notificamos que si estás un abono El plazo de el embargo se extiende Que tengan un excelente día Adiós Que tengo un lindo día Es que tengo un excelente día Me acaba de decir que me va a quitar todo, vieja y prójita Ay, ¿qué voy a hacer? Norbella, ¿quién es? ¿Tu tía? ¿Eh? Ah, sí, sigo hablando con ella Espérame tantito Tía, no Ya le dije que no le podemos prestar más Nos debe mucho Vigita, por favor Lo necesito Tía, lo siento Mi mamá dice que ya no le podemos prestar Que nos salta y nos pague lo que nos debe Vigita, es que lo necesito para no comprar unas medicinas No, tía, lo siento Pero el que la hayan atropellado No significa que no pueda salir a los que trabajan como todos nosotros Tía Vigita, es que no entiendes Me partí una piedra en el accidente No, tía, pretextos Pretextos La verdad es que no Ya no hay dinero en esta casa No llame para pedir dinero ¿Oye? ¡Adiós! Marbella, ¿qué te dijo? ¿Eh? No, nada Me dijo que Que ocupaba el dinero para pagar unas deudas más importantes Que por eso lo quería ¿Cómo la ves? Ay, no, esta mujer y su descaro de veras O sea, ¿cómo se atreve? Sí, qué feo caso, ¿verdad? Este, ¿y cómo vas con las cuentas, mami? Pues muy mal, Marbella Muy mal A este paso, como siguen las cuentas No vamos a tener ni fiesta navideña Ni pastel, ni arbolito Ni cena, ni intercambio, ni nada ¿Qué? ¿Por qué? Mejor no le hagas fiesta a la Ana Pau y ya Marbella, esa fiesta se la va a hacer su mamá A la Ana Pau, no yo Pero estamos muy mal, Marbella O sea, tu papá va a tener que trabajar doble turno Y aún así nos va a faltar mucho dinero ¿Tan mal estamos? Quisiera mentirte, Marbella Quisiera mentirte, pero sí estamos muy mal Muy mal La señora dijo que si abonaba Me iban a dar más tiempo para pagar Sí, por eso te voy a pedir de una vez Que seas una niña comprensiva Que entiendas que no voy a poder gastar en chucherías Ni en cenas, ni en salidas, ni en cine Ni todo eso es lo que me haces gastar, ¿ok? Solo tengo que juntar dinero para abonar Y así no le llaman a mi mamá Marbella, te estoy hablando, ¿me escuchaste? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí ¿Cómo te digas, mami? Oye, ¿cómo salí a jugar a jugar un ratón? Ah, sí, sí, nada más que mucho Quedó con los carros y la calle, ya sabes Sí, no, no, pues nada Oye, este, ¿y me apresas un maldillo, un trapito? ¿Y eso para qué lo quieres? Digo, si se puede saber, ¿no? Ah, es que quiero jugar a la lavandería Tú me entiendes, ¿no? A la lavandería yo nunca jugué de chiquita, mi hijita Pero bueno, supongo que se tienen que actualizar los juegos, ¿verdad? Está bien, está en el pasillo Bueno, pues al rato vuelvo, aquí te dejo tu celular ¿Debería de preocuparme de que no se quejó de que le quité las salidas Y la comida y las chucherías? ¿O agradecer el milagro? Sí, yo, yo mejor lo agradezco Gracias, chuchito Gracias Ay, a ver, ahora Pásele, pásele Al lavado de carros de Marbequita Donde la causa es que no me maten Señora, buenas tardes ¿Le le hago su carrito? Ah, no, ah, no ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Mira Y lo siento, mi chavo Ayer le comencé a lavar el carro Me lo voy a tener que pagar Pero no sé, papu Ahorita le queda bien bonito su carrito Bueno, a ver que le queda hermoso Ay, listo, mi joven Ya le quedó su carrito limpiecitito Son doscientos pesitos ¿Y por qué tan caro? ¿Caro? ¿Cómo que caro? Le limpié todos los vidrios, los espejos y hasta la cola ¿Perdón? No, digo, la cola del carro El joven es el capote de atrás Pues ya hasta las llantas le lavé Ah, está bien, pues toma Mmm, gracias Ay, pero lo siento No tengo feria Pero lo tomaré como propina Bueno, gracias No, pero es mucho dinero Mucho ¿Cómo que mucho? También le limpié el techo El capote Y hasta el piso de abajo, señor Pero ya, gracias Bye, bye Ay, buenas tardes, señora ¿Le lavo el carro? Mire, yo estoy lavando carros Está muy limpio Lo acabo de llevar al autolavado Pero gracias Ah, sí ¿Segura que se lo lavaron bien? Vean Qué cochino se lo dejaron, señora Está bien, pero sin piedras Sí, no se preocupe Yo aquí se lo lavo, eh Y doble la otra vez Ya le dije que no era una piedra Era una canica de las gordas Pero no se preocupe Ahorita se lo limpio yo Bueno Ay, no puede ser Estuve todo el día lavando carros Y apenas se completó el lavón No creo poder estar ahí Y juntar todo el dinero ¿Cómo me voy a hacer? Bueno, señor ¿Cree que lleve su carro? Lo siento No acepto cupones Solo dinero en efectivo Señor Señor Espere ¿Y esto qué es? Que señor tan raro Ay I'm just going to see Bueno Buenas tardes, señora Bianca Otra vez del banco Para notificarle Invitarla a que pague su deuda Que nosotros O que abone Ah, sí, sí Afortunadamente He podido juntar el dinero Para el lavón O sea, no No sé cómo hacerlo Perfecto ¿Ya ve cómo sí tiene dinero? Claro que sí Yo le indico cómo hacer el pago No puedo creer Que estuve todo el día Lavando carros Para que al final Me dieran una semana más De plazos Para pagar la deuda ¿Y esta tarjeta De qué será? ¿Será buena idea Marca? Bueno No creo que pase nada Has sido seleccionado Para jugar a nuestro juego Donde el premio Es dinero en efectivo Si aceptas jugar Por favor Di tu nombre completo Y tu fecha de nacimiento Uy, no Qué juicio Uy, no lo sé Pero fue muy extraño Qué miedo Uy, bueno Mejor voy con mi mamá Uy, no Ya no sé qué más hacer Servando No puedo O sea No tengo el dinero Y no voy a alcanzar A pagar Y el próximo mes de renta Nos van a dejar en la calle Ay, no puede ser Estamos peor De lo que yo pensaba Sí, ya Ya me cortaron el cable Mañana va a ser el internet Después la luz Y yo no sé qué hacer ¿Qué? No Yo no voy a estar sin internet Sí, ya le pedí dinero a Lupita Pero dice que no puede Que lo tiene todo invertido No sé qué Ya no sé qué hacer Servando, ayúdame Por favor Ay, mami No te preocupes Yo te voy a ayudar, ¿ok? Vamos a salir de esto Juntas Ya verás Yo te voy a ayudar Lo solucionaremos Te lo aseguro Ok Haré esto por ti, mami Por nosotros A ver Has sido seleccionado Para jugar a nuestro juego Donde el premio Es dinero en efectivo Si aceptas jugar Por favor Di tu nombre completo Y tu fecha de nacimiento Marbella Sofía González Osuna 14 de julio del 2013 Tu participación Ha sido confirmada En un momento Recibirás la ubicación Ay, Marbellita ¿En qué te estás metiendo? Ay, qué rápidos Ok, ya tengo la dirección Ahora solo queda esperar Ay, no Estoy es maravilloso No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!